¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana. Miren, nosotros disfrutando un cafecito no tan caliente ya, pero bueno, tenemos cafecito con lo importante para despertar. Y despertamos también con buena información en este jueves ya casi viernes y llegamos con la información de los famosos. Oiga, hoy traemos mucha información como todos los días y vamos a arrancar con Eugenio Derbez, a quien tenemos justamente aquí a mi espalda. ¿Por qué? Porque recientemente se había dicho que el actor había sido vetado por Televisa. ¿Por qué? Porque en algunos eventos que estuvo presente en la Ciudad de México, Televisa fueron los únicos que no se presentaron a cubrir los eventos. Mucha gente de repente se preguntaba, ¿pero cómo se está vetado si hace unos días salió con Paola Rojas? Bueno, también de repente que hay una situación cuando hay negocio de por medio o algún, pues sí, negocio de por medio, algún compromiso pagado, pues obviamente se tiene que cumplir. Y es lo que se dice en que la vez que estuvo con Paola Rojas fue por ese motivo. Pero sin embargo, esos mismos días que tuvo algunos otros eventos en nuestro país, pues Televisa Espectáculos no fue a cubrir ninguno. Se le cuestionó justamente una alfomba roja a Eugenio Derbez. Dijo, pues sí, me tienen vetado. Qué chistoso, ¿verdad? Ayer le siguieron preguntando a través de redes sociales y compartió el siguiente video. He estado leyendo muchas notas que me han llegado de donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso. O sea que ese no es el motivo. También dicen por ahí que no ha aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó. Nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que era porque dio una entrevista a TV Azteca, cosa que le he dado toda mi vida. No, no fue por eso. La razón, pues, no se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia. Piénsenle. Bueno, así la situación. Ayer estaban poniendo también en redes sociales a qué se debía, porque al final de cuentas no dijo tal cual el motivo, pero muchos decían que es por ir en contra del presidente de este país. Bueno, así el mensaje de Eugenio Herpet. Vamos a cambiar información y vámonos ahora con noticias buenas, porque Coldplay sigue de gira en nuestro país. Sí, sí, ayer algunos compartían, oigan, Coldplay ya se quedó a vivir aquí en nuestro país, o que tiene como un mes justamente dando conciertos en todo México. Esa es una nota buena, pero también la nota buena es que de verdad, si hablamos de personas que son, pues, inclusivos, incluyentes, como usted quiera llamarle, Coldplay lo ha demostrado en diferentes ocasiones. El lunes subió a un jovencito que hace unos años, cuando justamente había venido a la agrupación de nuestro país, ese jovencito se hizo viral porque es un niño con autismo, el cual sus papás lo habían llevado justamente a una presentación y decían cómo el niño reaccionaba a la música de Coldplay. Bueno, él se hizo viral. Ahora que regresaron, incluso este jovencito estuvo aquí en la ciudad de Monterrey viéndolo y después también fueron a la Ciudad de México. El lunes pasado justamente Coldplay subió a este chico a un escenario. Bueno, pues, el día de ayer, que se retomaron la serie de conciertos de la banda aquí en nuestro país, subió ahora esta joven que estamos viendo en pantalla, quien primero había llegado con una pancarta a las afueras del lugar donde se presentaron, que es justamente esa pancarta donde dice puedo cantar con ustedes en lenguaje de señas, pues se le hizo realidad su sueño porque minutos después la joven fue subida al escenario justamente por la agrupación y la estamos viendo para interpretar, sí, con lenguaje de señas uno de los temas que justamente estuvo interpretando la agrupación británica Coldplay. Se ha llevado los aplausos, las ovaciones y los tremendos comentarios por estas acciones que están haciendo, no solamente en nuestro país, en los diferentes conciertos que se han presentado, pero definitivamente si alguien son, pues, pasionales y son cariñosos y agradecidos, somos los mexicanos y por ello y por ese tipo de acciones, de verdad, los respetos de todos para la agrupación Coldplay y ayer los comentarios estaban, bueno, más que positivo, cosa que de repente hoy día es raro a través de las redes sociales. Esta chica obviamente se hizo vira, lo disfrutó y al final de la presentación Chris Martin se acerca, le agradece, ella está por demás emocionada y, bueno, pues, el cantante se funde en un abrazo con ella, lo cual fue vitoreado por todo el mundo. Ahí estamos viendo parte de estas imágenes. Ahí se acercaba justamente Chris Martin a darle un abrazo, mira, ahí está, ahí está en fondo, ahí está dándole el abrazo y, bueno, pues, ella feliz, de verdad, estas noticias, vaya que nos dan mucho gusto que sucedan. Vamos a cambiar información y noticias buenas, nos vamos a notas buenas y es que resulta que Britney Spears, ahora hablamos de ella porque resulta que el día de ayer se dio a conocer que su mamá no quita el dedo del renglón en que en recibir un último gran pago por parte de la cantante en esta situación de juzgados, de procesos legales que han tenido, recordemos que, bueno, aunque su papá fue el titular de la tutela que tuvo durante varios años, en los últimos años se supone que la mamá había intervenido para darle un mejor estilo de vida a la cantante. Qué irónico, ¿verdad? Hablar que los papás estaban ahí peleando por cómo vivía su hija, pero, bueno, resulta que ahora, pues, los procesos legales que han tenido la mamá está pidiendo legalmente a los juzgados ahí en Los Ángeles, California, que Britney pague todos los gastos que conllevaron justamente los procesos legales en los cuales estaba también metida la mamá. Dice, yo definitivamente creo que mi hija debe de pagar los abogados que yo utilicé. Hágame el revendo favor. O sea, ayer se estaban acabando la mamá en las redes sociales, no es la primera vez que lo pide, simple y sencillamente se dio una actualización de este caso. Incluso, aparte de que quiere que la cantante pague los gastos de los abogados de la mamá, también dice que se merece un gran pago de más de 60 mil dólares por el tiempo que se dedicó a su hija en los últimos años a darle un mejor estilo de vida. Así, aunque parezca increíble, la mamá quiere más dinero de su hija porque dice, oye, yo me dediqué a ella a darle un mejor estilo de vida en los últimos años que tuvo de tutela bajo su padre. ¿Qué cosas le hará? Irónico, pero dijo Britney, más dinero no te voy a dar. Y bueno, obviamente sabemos que la cantante ha tratado de sacarlos de su vida, bien por Britney, porque esos dos señores que están al lado son unos vividores. Eso es lo que son. Pero bueno, así la información en esta mañana. Nos vemos que tenga un excelente jueves. ¡Gracias!